ahí está, ahí está, ahí está cual lidera a la cámara? se me olvida siempre la sede de cámara, po animal sede conchero oh, que buen tiro oh, que se ve bonita esta web más FPS pero ahí está el hoyo no allá bien lejos oh, ¿es coño ya? por arriba, a trolle de 4 buena Waldo ¿te ayudó? no uuuh, trolle de puto buena, buena, buena buena, buena tira el máximo che, tu madre no tan máximo si me quites el máximo ya, pero no te lo tomiste tan literal ya perdiste cada 2 seguido sin tiempo jajaja jajaja creo ya entiendo cuando se enojó el sigma la otra vez jajaja oh, algo se cayó no, o si, no se ¿como se cayó algo? ah, el bot el sonic, no se a donde weón ya, al comunismo ah, se cayó de la partida media hora, diciéndoles que caí weón no se te escuchaba no se te escuchaba weón se escuchaba que malda weón que malda weón hay que remillar ¿no salimos? este hoyo y... este hoyo oh, quiero chantarle ese hoyo weón si no me va a chantar esta partida oh, no alcance porque no me va a dar uuuh uuuh ya, ya, ya salgámonos yo ya, ya ya, ya pone 30 segundos más por el tema del respawneo y si no quiero, ¿qué pasa? dime qué pasa si no quiero nos jugamos, ¿qué pasa? no jugamos ¿está el sonic? puta me salió tan bien este tiro antes bueno, ahora repetirlo y no me salió bien esta vez po, que baja oh, que corto buena sigma weón el tiro ahí arriba weón arriba de esta voy a caer ahora puta weón de tu vieja es que Waldo coche tu madre weón Waldo, no hagas nada por favor ay, no va a tomar la ventaja recién le fue con el pico y ahora va a tomar la ventaja hola si iban a tomar la ventaja no che tu madre weón iban a 3 en 4 llevo 6 weón te vas a traer un 8 weón buena compared Sonic aah jugo culeado jajajajajajaj ooooh llegué a la sala a estresarme jajajajajajaj sonika estresado Otra la weá, antes lo dicen 4 weón Ahora, ahora, no Lo dicen 7 weón Sí, me duele el pecho Me ganó, ahorré uno, que lleve aquí ahora afuera El beneficio es El beneficio es Es el que no me acuerdo como era acá Creo que no era por acá Bueno, tomé el mismo camino de antes, así que no cambio nada Sigue tu camino Ni siquiera verifique si me beneficiaba ese camino Ahora tengo a otras que me lo hacen Oye vos O sea, entonces yo de ¿Por qué conchetumare? Que no se van No se van No, no, no No, no, no No, no Mal de culiado weón Esto yo lo había hecho en tan pocos tiros Antes y ahora Ah, pero bueno, tenía un culo que te está trolleando la partida Mal de conchetumare weón O sea, no, fue el Sonic que se cayó No, el resto No, weón, está más lento Ni siquiera en el primero weón Estaba jugando weón, no sé cómo se han sido en cuenta Perdón por no estar pendiente de ti, conchetumare La cago weón Puta, ni siquiera estés pendiente del juego weón Si está pendiente del juego weón, por algo iba ganando No, no No, no Weón No, no No, no No, no No, no No, no Si le pegáis así, no, pues claramente. Pero no, pues bueno, tenés que tener en cuenta que el flash... Pero es igual, yo lo he hecho. Cuando se cayó el sol. Pero el flash no pudo. El flash no pudo, entonces. El método empírico, el demostró empíricamente que no se podía. Si le pego como nena, pues me van a afundar por esa chucha. Mira, mira, ahora va primero. Siento que antes le han ido a ver con calita. Si me ha pulido rico. Buenas flash. Buenas. What? Oh! Oh! Ya, ya sé cómo hacerla. What? Uh, qué rico. ¡Otra vez! No! Ay, no, 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 no. Buena, 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 buena. No, 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 no. Suave. Chúbalo, chúbalo. Suave, suave. Suave, bien suave. Mucho. Oh, era más suave todavía. No, era más suave. Por alto, concha de tu madre. Perdón por si tu concha de tu madre, pero concha de tu madre. Pero no voy a同éis movemos. Oh! Pero no he movimpo, we. Esta agrada. De bonita. Tío, güey. Así. Buena Sonic, güey. Ibai bien. Segundo lugar. Javier, cualquiera. Uh. Ah, que baja. No, había que caer en la güeyita del medio. Sí, güey. Era un riesgo muy grande a... a tomar. ¿A tomar? ¿A tomar? ¿A tomar? ¿A tomar? ¿Qué se puede hacer en tres tiros o tres tiros, güey? Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, güey. ¿A tomar? ¿Te voy a hacer en uno? Bueno, he perdido. No, no, no. Hay que chuntarle esa... Esa mierda, güey. Es más, ¿por qué no tiráis a la cuestión grande esa, güey? Esa, güey. Esa, güey. Pero capaz que... No, pero capaz que a la copa es madera esa, güey. Esa. Oh. No sé si se puede. Eso estoy haciendo. Mira, Luigi Gámez. No, no. No, no, güey. A la cuestión pará. Ay, a esta. Ahí. Ahí. Oh. 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 Me tuvo que hacer un tiro extra. No valía la pena, güey. No valía. No valía la pena, güey. Me salvé un... De un tiro. Un tiro me salvé. Ya sabía. Oh, Sonic. Mantener la desventaja. Gloria. Casi. Eh, ¿por qué sí? Para el otro lado. ¿Qué chucha? Mira donde estoy. No te asustes, güeyón. Ok, güey. ¡Pero qué me hagas, güeyón! ¡Pero qué me hagas, güeyón! ¡Qué güeya! Oh, güeya. ¡Lul! Uh. No te caí. No. No. Llegué al principio, güey. Jajaja. 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 Padre Sigma. Ve a amar Sigma, eh. Están los pinchos. Están los pinchos. Bueno. A ver. Ya toda. Buena Sigma, güeyón. Ahí manda lo contó y rebotáis en la pared. ¿Por qué no te dais la chucha? ¿Por qué no me llevé la pija? Ah, que se honga. Sal de acá. ¿Buena? Bueno. ¿Qué? Luuuuuuuuuuu. Pero, monche tu madre. Lugiculeado. Lugiculeado hasta... 11, güey. Uuuu. Freno, 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 freno. Uuu. Jajajaja. En 10 tiros, güey. Cetumare, mansión. Cetumare, güey. Cetumare, güey. Bueno, el primero igual no sé cómo. Juan, que de al final. Yo se... Vaya a caer eliminado de nuevo en esta güeya, güey. que guay que hay que es un tiro preciso weon yo lo hago, mira esta wea le tiré muy despacio en el borde no se porque le tiré al máximo fue una pésima decision pero weon antes fue muy despacio, ahora fue muy fuerte no entiendo este juego no, ya se, ya se ya se, ya se ya se, ya se, ya se ya se, ya se, ya se esta es la escuela esta es la escuela me imagino a la signa hablando de la signa universitaria esta es la escuela mira este ejercicio mira este ejercicio asi se hace es como un padre weon quieres lagarton 7 bueno llegue uy igual bueno llegue vaya, vaya a pasar todos los ramos aguando culiao weon ¿pou commit using a tus monar chines ah perdon jajaja espéiriza aquel inmo, aca no me gustan los colares como huea que nos huea me llamare Sonic water no, pero no las de basca jajaja Se movió para el lado Como 3 y 3,5 partidos Tira la huevo, es tu ultimo intento, literalmente es tu ultimo intento Dale Flash Le puso como dos manos Me quedo con la cartera huevo Si no morían el party morían el golf Ojalá mueran en el que motaaya Oh, eso de spoiler, nooo No, yo me encargaré de eso Mira Sale, sale conchetumare Oye, maricón Nooo, quien me pego Me pego, me pego Le pego Conchetumare la trajaste tan despacio No, pero se la tiene despacio Huevo del orto Pero, se la trajaste con la cartera, te pegue por eso Esa es la cartera, me puso el disparo, cochetumare Y esa era la hueva Yo te digo, rego Cochetumare Bien, weón Oh, nice Nice estaba diciendo, pero si pasó que weón Ya sale, si te la tirais inteligentemente eso Tira, te tiras Tira, te tiras Tira, te tiras El metale, el metale El metale Oh, ese rebote te salvó la vida Si weón Mientras tanto el son Mientras tanto el son Pero para el otro lado Pero para el otro lado Lo quesito, mira, fíjate Lo quesito Mira este ejercicio matemático Un abrazo Un abrazo Bye Es ordinaria este Ya me daba, weón ¿Por qué este bus se proyecta en mi, cochetumare? Porque para mi era un buen ejemplo De... Un buen ejemplo Pero no dije que es muy bueno En general Mira el Luigi Gámez El invicto Yo perdí No Oh, oh, oh Qué rico Ya pero no hablemos, ya pero no hablemos de mi Ay, me talé abrió, weón Pero Luigi conchetumare No me muevo ahí Deja la piola A ver No Menos de 3 Menos de 3 Menos de 3 No Vamos Chile No lo voy a intentar de nuevo No No A ver, vamos a observar al Sigma No lo ve A ver, hay que observar a weón Bueno Buena, weón No, querías, querías tirarme lollita ahí, pero no Pero no Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Ah, el Sonic, weón, cancha Oh Oh Un con un cuello No, no ha salido lo mejor posible El Luigi Gámez ahí está en la piscina bañándose El Luigi Gámez, weón Voy a perder tu primer lugar ante el Sigma Mentira 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 Uy, el Metal, weón Oye, el Metal, weón Está exquisito, weón Mira Que en el primero yo al estaría lo haya hecho Ah Mira, está tan gel, por favor Ay Atiré, atiré Oh Buena Metal, weón Salte, salte No, weón No, no, no Oh, sí, por favor Putala, weón Oh, no No Estoy cagoneando ¿Qué hago aquí, weón? No No, 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 no Era un tiro, pero lo más espectacular de la vida Fíjate Fuera, loco Uy, dale, no Oh What? ¿Qué es eso? Eso es queso Ay, no, no No, ha perdido un tiro muy estupidamente Sonic, weón Totalmente Ay, yo me te quemo el tiro Uuu Buena, boludo No Putala, weón Lo habría hecho en cuatro Oh, wey Papi ¿Qué? Mira que es que sí Teej Jajajaja Nicita cochinana, mejajajaja Yo estuví con coqueto No, 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 no no, no ちょっと Oh, LuigiGamesch cagone a su primer lugar, weón El verdadero 세� ¿Estás tanto LuigiGamesch? Ah, no se acuerda de alerta Pac** ¡Bueno, cabrón! ¿Qué haces? Si le haces al tiro... ¡¿Te caíste?! Sí, bueno, ¿eh? ¡Chucha, muero! ¡Chucha, muero! ¡Chucha, muero! ¡Ya, terminamos sin el Sony! ¡Muy bien! ¡Espero que esto nos pase en la... ¡Ah! ¡Chucha, muero! ¡Oh, bueno, para spoilear! ¡Chucha, muero! ¡Tengo ese miedo! ¡Precisamente! ¡Esa ganó! ¡Esa ganó! ¡Era ganar a ser como el Pumel Party! ¡Que guarda hielo! ¡Mirate! ¡Que es esto, Juan! ¡Guarda hielo! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú no guardas hielo ya, wey? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, flash! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me enrolé esto, wey! ¡Wey! ¡Me devolvió! ¿Alguien te ha chocado? ¡Pero, conchito! ¡Pero, conchito! ¡No! ¡Pero, Metal! ¡Oh! ¡No puedo si estoy rapado, coño! ¡Una la vez con español, tío! ¡Caça papel! ¡Caça papelillo! ¡Upa! ¡Halupa! ¡Buena, sí, que me recuerda! ¿Qué te pasa? ¡Yo llevo hasta que tú eras! ¡Era a este gané, fíjate! ¡Jajaja! ¡Un poquito más! ¡Oh, esta peabreado, fíjate! ¡Ya! ¡Dalo por el flash! ¡Ja, ja! No sé si no... El flash no tenía mucho futuro. ¡No hay que! ¡Ohhh! ¡Ohhh! El Sinfu. Me voy a limpiar por el mal. ¡Coche, tu madre! ¿Cuál que me conviene más? ¡Ella! ¡Mmmmmmm! ¡Ohh! ¡Está llego de single! No sé, por donde. ¡Oh! Eh, bueno, ahora si pueda, a ver. No voy. No voy. Calma, ahora si este tiro hay que hacerlo. Luis, salte de ese. Quiero chocar. Oh, flash culiao, casi me salvo ahí. Pero, hijo de... ¿La choque? No sé con quien choque, no sé. Estaba buscando la culpa. El flash, fuiste vos. Weon, a mi también me choo. Pero, Ibai, Ibai directalo y el flash me... Yo también. Lo empujé a él y hoy el flash. Hijo de la puta. Cagaste el bluquito. Estuvo difícil, fíjate. No fui a la verga. No fui a la que te gusta, maní. Me copió el Waldo. Hay una minita acá. Llamen al Sigma. No, ¿qué hiciste? No. ¿Quién fue? Ya. ¿Quién fue? El Waldo. No, la puta. Está loco. No, la seguí. ¿Cómo llegó allá? Por acá. ¿Está fue bien? ¿Qué? Ah, conchetumare. Conchetumare. Un hoyo de mierda. Espectacular, weón. Espectacular. 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 Sale, weón es mía. Sale, weón es mía. Sale, weón. Creo que llegué yo primero. No puede ser. Pero... Tienen problemas con las minas ahí. 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 Con las minas. ¿Qué? Ah, mierda. ¿Y aquí queda, weón? Era... Waldo. Ah, está en el medio. ¿Qué? Casi. No puede ser. Es como entró ahí conchetumare. Ah, no sé yo. No sé qué acabo de hacer. ¿Cuál? La mano. El flash lo hizo al tiro. Ah, me cago un tiro. No, F. Me llegué sin tiro. F de flash. Ah. Ay, weón. Ya no, creo que Luigi desapareció del... No, yo depende del metal. Yo el metal es un grado. Oh, el mapa del Sigma. Puta rosado, rolla. No hay cabras chiles. Ay, weón. Yoooo. ¿Qué? Qué vaca, weón. Saltea la mierda. Me gustan las cabras chicas. No, a decir a que no. No, a decir a que sí. Pero se cayó, ah. Necesito un soplío, weón. ¡Dale, Waldo! Flash, hijo de la maraca. 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 Esto, weón, se fue. Oh, weón, iba a llegar en tres tiros y me cago. Aquí va a cagonear, conchetumare. No, weón, está fácil. De hecho, la tiré bastante bien. No, está fácil. Cagonear. Cagonear al final. Bueno, a mí el flash me sacó de lo. Hoy el buen chistos. ¿Dónde está Luigi? ¿Wan? En el mismo lado, excepto yo. El único y diferente. Falta esto y uno más, si no... Nadie va a llegar a echar tal... No, se estaba viendo donde. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Por acá? Ya, vamos para allá. A la izquierda. ¿Cuál? Pero, sí que sí, weón. ¿Quién me empujó? Por la izquierda. Este está muy perúa. Bueno, este está muy perúa. Mira, el flash te ayude a salir de acá. ¡Ah! Hay que despilarla. ¡Shark! Eh, what? Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, buena, buena. Mala. Casi. Bacán. Bacán. Casi. Voy a meter algo, weón. Bo Del Metal llego. Por The Metal llego. ¿Cuánto lo hizo? No puedo verlo. Oh una pocha. Colleen. Uuu. ¡Ah! ¡Ya siempre la izquierda! Ah, igual no. Puedo trolearlo. Izquierda siempre. ¡Qué hueca hacer aquí, weón conduce! ¡Qué paja! Perdió un tiro, weón.. ¡ ни dueña Heute! ¡Med Esto Extremadura! Es un tiro, güey, la güey mala Eh... Oh, cagonea Puta la güey Cagonea no más que yo... Bueno, yo también Cáete, puto No, güey, no soy puto Lo siento No, vale No, cheto, vale ¿Dónde? Oh, cheto Mejor Esperar, intenté Me tal vez lo haga peor que yo Güey, no Oh, no Ah, el Metal Trollio Que ya, ya, ya Sí El otro era más fácil Sí, la cago No, no, no Es que el Metal no quiere ganar, casi Nosotros no fuimos donde los machos Yo me estoy yendo a la derecha todo el rato Los de los maricones Los del retraso 8-0, güey, qué baja Soblame la polla Buena, buena, buena Ah, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya, me voy pa' allá, güey Voy a seguir al Luey Bueno, igual Aga y tortuguita, güey Qué güey Me conviene seguir al Metal Oye ¿Qué güey con quién choqué? Ah, choqué él con la orilla Ah, qué paja ¿Va? Ya, ¿a quién me empujó? Sigma culeado, güey Jajaja ¿Eso soy yo? Buena ¿No me habías fijado que estaba en esa puerta? No Por favor ¿Tú te vas a cruzar ahí, güey? Oh, qué buen tío, dios mío Nooo, no Bajé Fuera Ahora no queda nadie más Detente Ay, puta Ya no importa Yo voy a estar abajo Ay El tiro de los dioses El tiro del tigre Ahí, corte y fome Qué güeya Jajaja 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 Potencia avión Sí, voy a remontar la bandera Dirección Una también Creo que ganas el Sigma Sigue, va a remontar Sigue Bueno Es que me conviene Seguir a los A los otros En esta es la igualdad de condiciones Oh, este mapa es el que jugamos en adelante acá Sigma cuando viene por los dos Jajaja 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 Detente, detente, detente Detente, detente Detente, hueón PUTA OY, pero Metal, huey, va a llegar, hueón No, 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 no Ay, el Metal es muy cagoso Pfff Jajaja 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 Ya, ahora sí, cacha. Concentración pura, weón. Ancestral. Hacer el jiu-jitsu. Me botan a la vuelta, weón. Perdió un tiro por el... La puta. Cállate, gay. Ah, el último voy a llegar encima. Me empaló la vuelta al tiro, no. Vos te has culado, copió. No, pues era. Ya perdí un tiro, weón. Ya perdí un tiro. Oh. Llegué. ¿Qué? Nooo. No, llegué. Llegué, chicas. Llegué. Vamos al paño. Que weón. What? Esto está difícil, weón. Te lo digo. Qué más suave. Está difícil, te lo digo, weón. A ver. ¿Dónde estamos de marzo? Nos podemos para el otro, weón. No. Ahí está el metal. Ahora más suave. Uh. Oh, qué baja esta, weón. Ya tu primero. Buena, weón. Llegué, llegué, llegué. Bueno. No te lo gané. No te lo gané. Aaaaah. Qué weón. Terminó, terminó. Ah, no, no. Ah, el metal ya perdió. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Bueno, así, me hago un casting victor. Un poquito de vero. Dale, dale, dale. mira si me voy a cast en vecto 99 espectacular hermano espectacular me voy a duelo de eliminación con el flashware